Suena como Milton, discutiendo todos los arabes Doctora Tilson, ¿estás ahí? Gracias a Dios Al cortarse tu señal Doctora, escúchame bien Tienes que dar la orden de evacuar la estación Lo hemos intentado El Covenant ya ha tomado los muertes de aterrizaje Envíame tus coordenadas A ver si puedo despejar una rueda de evacuación Lul Ilson no sabía que te mataba Lo siento, no, no puedo detenerlo ¿Qué mierda es esta, no? ¿Dónde está? El Covenant ya ha tomado los muertes de aterrizaje Envíame tus coordenadas A ver si puedo despejar una rueda de evacuación El camino allí ¿Qué mierda es esta, no? No, no es tanto Va, en otro lado tiene que estar, ¿no? Esta mierda la que es, tío Vale Vale Hostia Vale Vale Guay Perfecto Vale Perfecto Vamos a pillar la escopeta Siete balas Ni tan mal Habrá que subir por ahí arriba, me imagino Aquí empieza a mover gente aleatoriamente, pero bueno ¿Cómo podemos impedirle entrar al Covenant? Los patrones del puerto pueden levantar una barricada en el muelle, pero hay que localizarlos Que no hay que irme No hay que irme No hay que hacer Me despejar No hay que hacer Quien Creo que el gran ¡Hostia! Vale, perfecto ¡Mierda! Vale, vamos a intentar revertir a este Estos tres muertos Vale Vale, perfecto A tomar por culo Vale, nice Tenemos tres o cuatro tiros tenemos Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Perfecto Y por aquí Bigote formal ¿Qué dices, tío? ¿Yurem? ¿Dani? Que tenemos que jugar al Valorant, tú Ahí, ahí, ahí Vale, hijo de puto ¡Hostia! Tomar por culo, hijo de puto ¡Moder! Que cabrón Vale, esto ya está Te veo rígido un poco Pero, bro, ¿cuántos tienes? Tengo que subir los precios, tío Porque hay peña en este canal Ya que tienen mazo, puntos Pero... O sea, una puta burrada Tienen Hay gente que tiene como 10.000 O 15.000 Hay un chaval Hay un chaval, de hecho Que tiene 90.000, creo Cuando me pasó una captura En su día Siempre que hacía streaming Cogía, abría el streaming Y lo dejaba En plan AFK El cabrón Y a veces Tiene un aparatito Que autopilla los puntos Automáticamente Porque decía Que me quería dejar cargo El cabrón Es una partida del Valorant, eh Remember No puede dejar esta estación Lo sabes, ¿no? No tenemos elección, doctora No es cuestión de elección Costó tres meses Y la mayor nave espacial Que puedo traer la UNSC Solo para trasladarlo aquí A no ser que seas Mucho más fuerte De lo que pareces Eso no se va a mover de ahí ¿Puedes darle acceso a Cortana Al manifiesto de la estación? ¿Para qué? Si no podemos mover el compositor Hidratación Es más que tengo litro y medio ¿Cuánto tienes, yo? Hijo de puta El inventario indica siete minas Havoc de excavación Una sola de ellas Convertiría hasta más En una piñata Lo siento, doctora Sigue dirigiendo a tu gente A los centros de evacuación No nos ocupemos del compositor No habrá tiempo Una Me aseguraré De que los explosivos Estén preparados Para la detonación Remota La próxima vez Hijo de puta Dadnos tiempo Para hacer las maletas Sí, hombre Me cae tan bien, tío El jefe maestro Me parece Puto amo ¿Cuántos puntos tienes? Antes costaban Empezó constando 50 puntos Esta mierda, eh Imagínate Una vez No sé si fuiste tú El Master Chief Me gusta hidratarse Joder Me ha chalecado un dios Dao fría Uh, dame No se lo puedo quitar, ¿verdad? Madre mía Como temblatado Vale, teóricamente ¿Para dónde hay que ir? El Covenant Ha abatido la primera nave De evacuación Ya para Menos maldó Si no podemos reactivarlas Puedo programar Las defensas de la estación Para cubrir la evacuación Vale, te voy a mandar Las coordenadas ¡Eh, eh, eh! Me dispara todo el tantito este Vale, es por aquí Ole, chaval Putos genios Así que sentadito estabas, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Puah! ¡Hijo de puta! Sala de la puerta ¡Puah! ¡Joder! Tengo unas ganas de meterle una follada al cabrón este Estos bichos me parecen lo más desagradables que hay En serio, son muy pesados Lo único que hacen es estorbar Vale, joder Me voy para allá Ok, perfecto Ok, voy Muérete, perra Vale, perfecto Achaos, escucho por todos lados Vamos, pilla Uff, escopetita de la buena Me encanta la escopeta, loco Vale, perfecto Perfecto Vale Puta casa, tonto Pesaos Dios Que se muere, loco Vale 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 Uff Trepa acá No, pero Abre ya Hijo de puta A tomar procura Let's go Vale, nos queda 13% de la mierda de esa De la mejor arma, yo creo que es Y tenemos que subir para arriba En serio Recordemos que vamos por el capítulo 7 Nos quedan el 8, 9 y el 10 Esa es la consola de defensa principal Pisa, excepción es el requisito del éxito ¿Qué tienen en cuenta? ¿Qué tienen en cuenta? ¡Introdúceme en la ruta de falta! ¡Oh! ¡Oh! Pipa Está bien Vale Holograma Eh... ¡Uff! Este, 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 este Me rentré, que pipas Buah, ya ves Dale, dale, cortanita Qué fumada, eh ¡Uh! Dale, 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 dale Con los cañones Bueno, tienes una nave aquí Te ayudaremos a llevarla al artefacto Vale, pues, dame Ya para acá Nos tiramos 15 balas Y 5 de esas, bueno Vamos a hacer esto y volvemos con Halsey No le digas lo mal que estoy Por favor No voy a recibir la cara Gracias Madre guay Easy, 67% Láser Spartan, tú Holograma Todavía no está lista Vale, tenemos esta y esta A ver No es las mejores Pero bueno A ver ¡Uff! Me vas a dejar eso, en serio Qué locura Unas lanzas Ven para conseguir al compositor Unas lanzas ¡Vamos! Ah, que están aquí ¡Hijo de la gran puta! Me tengo que poner el rayo, tío A ver, ¿dónde están? Otra olera ¡Vamos! 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 O sea, lo que tardan en morirse todos los chicos que están estos ¡Vamos! 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 ¡Valáatú pillado! ¡Qué hijo de puta! Vale está para rato para lo que vea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, guay! ¡Vale, este sí! ¡Vale! ¡Vale, guay! Y que ve... Otro de estos, ¿no? Vamos a gastar el... Lo puedo, ¿verdad? Ven por culo ¡Fuera! ¡Que le jodan! ¡Más Banshees de mierda! ¡Más Banshees de mierda! ¡Más Banshees de mierda! ¡Más pesadilla! ¡Más Banshees! ¡Más Banshees! ¡Suscríbete! ¡Vaya guay! ¡Para allá! ¡Fogos y la pata! Vamos a coger esto aquí O sea, tengo armas de... No me sirven Vale Vamos a meterlo aquí Vale Esto nos están moviendo, ¿sí? ¿no? ¡Toma por culo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh puta No llega Easy Ojo el tipo de grano Doctora de Arqueología Instituto Pegasi La tengo Mi señal está en el nivel 350 Cubierta B Ver Ok, perfecto Nosotros seguimos subiendo Vale Vale, pues empezamos el capítulo 8 Ahora Cortana ¿Puedes acceder a los sistemas defensivos? No responden Vale, bien Cortana Jefe Es Uff Pero yo de chillin A mi no me matan O por lo que me ha hecho la tía esta La bibliotecaria O Vente a saber Porque Él es el El jefe maestro Obten forms Por lo que me ha hecho la tía esta Wisomos El jefe Tta L Abren Kim ¿Estás bien? Revise el pulso de datos. ¿Podía oírlos? Hay que moverse. Esta gente ya no está. Y habrá aún más si el didacta llega a la Tierra. ¿Te pondrán con otra Ia? Puede que incluso con otro modelo de Cortana, si Halsey los deja. Eso no va a ocurrir. No seré yo. Lo sabes, ¿verdad? Preparando una broadsword en el hangar C-11. Lo que te hiciese la bibliotecaria ha funcionado. Cortana. No ha acabado. Aún no. Vamos, let's go. Medianoche. Se nos va a llevar a... Una hora... Una hora y media, más o menos, de directo. O dos horas, o una hora y media en el directo. ¡Uh! ¡Uh! La hechicha. ¡Uh! 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 Aproximándonos a la nave del Didacta en 200 kilómetros Al subir a bordo hallaremos el puente Está en marcha otra vez Los escudos no sirven para el desdespacio No, pero los del Didacta sí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cojones! ¿Me ha cerrado o qué coño ha pasado? La integridad del casco de la Brotsworn es esta Estaremos a salvo bajo los escudos del Didacta ¿Y el compositor? Terk, creo que puedo guiarte hasta allí No ha sido compuesto La inauguración no debería haber sido posible Fijando su transmisión Está con el compositor Podemos acabar con los dos a la vez ¡Dios! 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 por esta vez le he estado haciendo bien tío vale vamos a ir por el lateral vamos a ir por ahí abajo quiero saber qué coño es esto me cago en tu puta madre por ir de prisa con el turbo hacerlo super épico ostia me he chocado con el gala tío ya y en otro espacio se puede hacer fácil pero se puede ir así vale eso no lo sabía por la nave fortale la infiniti los habrá avisado cierra 117 a websc infiniti capitán del brío me recibe aquí las que eres tú alternativo ¿dónde está el capitán? el mando no se ha tomado bien que te va a parar enrique tendrás que cruzarte conmigo el capitán está lleno el compositor estamos en una brosfor con una carga capo que aproximándonos para soltarla a ver si podemos engrasarte las ruedas naves preparados para atacar perfecto perfecto va la hora vale guay солos de puta Madre guay Madre mía Madre Madre guay Ahí está No es más Infinity El didacta nos ha cerrado la entrada al compositor Podríamos tratar de abrir un agujero en el casco Pero la Infinity no podrá apuntar bien con el tremendo fuego Miremos a todos los cañones No es más No es más No es más Dios Está la polla Vale, hay que destruir el del medio Y después Dando vueltas Podríamos tratar de abrir un agujero en el casco Pero la Infinity no podrá apuntar bien con tanto fuego Tiremos todos los cañones Lo que haces funciona Despeja el camino y podremos soltar la carga para abrir un agujero Dos cañones menos Dos más Hijo de puta O sea No lo he conseguido Hay cuatro cañones en el tal Lo que se puede hacer es ir paso por paso Fácil, limpiando todo Y lo épico que es hacerlo así Lo que haces funciona Solo queda uno Vale Let's go Easy Easy, easy, easy Era el último Infinity, despejado Entendido jefe Deberías apartarte un poco Batería Fuego Impacto limpio Procedamos a la infiltración Súper sigiloso Saluda al didacta de nuestra parte Corto Oh, oh, oh Oh, oh Dios ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué tal? Lo bueno Ahora, estamos terminando realmente el juego ya Falta esta misión y otra ya Vale Vale, tenemos esto Deberíamos desplegar el explosivo manualmente ¿Cómo y dónde? Falta Vamos, pa' que Va, tenemos armas De cual no me molan estas Pero cuando te pasas el hollow ¿A qué vas a jugar? Morida por verte Jugar al Far Cry Primal Far Cry Primal Hostia No le tengo O sea, le tengo pa' play Pero no le tengo La verdad es que no me he planteado Que el juego me iba a pasar Después de los hollows Podría empezar a pasarme el Far Cry 3 O no Es que el 3 ya me lo he pasado varias veces El Primal Me lo tengo que pillar En todo caso Que sal Puto ojo Dice de mierda Vamos a salir con el Franco Ahora ¿Puedo explotar eso o qué? Y en los últimos Para mí el Primal Es el mejor Es el mejor A ver Sé que Bueno, es que A mí los nuevos nunca me han gustado El 4 Yo creo que el 4 es el mejor Yo, yo creo El último no lo he jugado Por ejemplo Es el 5 creo Hostia puta Joder, puta Tío ¿Dónde está la mierda? Pesadilla Este tiene escopeta Lo cual La escopeta me renta Pero me gustaría utilizar La No, joder Vale ¿Puedo utilizar su Movilidad? No, no Es que el Parker Provea Domesticar animales Y es una pasada Hostia puta Que susto Bueno, lo tengo que plantear O sea Tendría que pillarme un juego Para el ordenador Y pidiérmelo Pero vamos Que el día 14 creo El día 15 sale God of War ¿Sabes lo que te digo? Para PC Entonces a lo mejor Me pillo el God of War Y me lo paso en PC ¿Sabes lo que te digo? O sea Pero no lo sé No lo descarto Lo del Primal Que estar guay O sea Yo lo he probado ya ¿Vale? Iba además con el búho Tirando bombas De acuerdo Bueno, con el En el búho, ¿no? Era un búho No lo sé O un halcón o un búho Este es el secreto Que guardabas Va un poco lag el directo En principio debería ir bien Porque yo veo aquí La retransmisión En plan Como va Y de momento No tiene pérdidas de FPS A lo mejor es el internet En plan De donde estés Puede ser Ahora Ahora Sos de puta Estoy enciendo directo Estoy enciendo directo No son testas de nada nunca Increíble Increíble Joder Puta mierda Fuera 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 Vale, guay Vale ¿Qué coño es esto? Tira Todo esto Vamos a disparar a lo puto loco Y vamos a utilizar esto Esto es un franco ¿Qué coño es esto? Hostia puta Y un lanzapepos El pavo ese Pero no lo sé Tengo que mirar Lo del directo Lo tengo que mirar Ahora ¿Qué juego voy a pasar En directo? Porque quería pasarme varios Vale, guay Vale Vale Vale, guay Y lanzapepos Sí, sí Para mí Pero tengo que mirarlo Lo barajaré Barajaré la idea De pillar uno Uno de estos De los que me dices ¿Qué pasa? Con la melee Realmente paso O sea Tienes toda la arsenal Que quieras Para jugar Es que la escopeta Yo creo que es De las mejores armas Que hay Voy a llevar el lanzapepos Por si acaso Pero vamos Que no Vale, vale A ti No monezco Hostia puta Vale Hostia puta Muero Pero ya lo loco Me preguntas Que si rompería Antes Has matado A cien caballeros Vale Mada Es el ogro Vale Vamos a coger Las granadas O sea Espera Voy a repostar La munición Tengo cinco balas De estas Debería coger El franco Realmente Pero bueno Malaboy 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 Como un problemilla Houston Vale, vamos a recargar Otro muerto Recargamos Oh, me ha rentado, me ha rentado ¿Dónde la ha soltado? Aquí Vamos a soltar por aquí ¿Dónde coño la ha soltado la mierda esta? Es que no me entró en la cabeza, tío ¿Dónde coño? No lo sé, tío Te lo ha pasado tres veces A mí uno de los que me encantó Que no pensaba que usaría el Titanfall 2 El Titanfall 2 me lo tengo que pasar, tío Y el Titanfall 1 también me lo tengo que pasar Otro de los que estaba pensando Era el Jedi Fallen Order, tío Tengo que pasarme ¿Dónde estás? El Titanfall 2 está ocultando al compositor Vale Vale, qué puta casa, tío Pesadilla Vale Vale Ahora vamos a pillar estas armas Fuera Fuera Vale, defender, ¿no? Ok Fuera 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 Hostia Fuera ¿Qué más aquí? ¿Dónde es constante, eh? ¿Dónde? Para esta mierda No ¿Dónde dispara? Vas a dar Vale Ahí No No, los por ahí vienen Vale 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 Bro, que me estás disparando a mí ¿Qué cojones? Vale Vale, me he quedado sin muni Vamos a recargar Porque por algún lado Ahí te iba a ir municiendo Vale Vale No tengo munición Vamos a pillar esta Vale ¿Qué cojones? Vale Trepa acá Vámonos Es que me hacen más daño a mí Que a los enemigos Vale Vale Que les den por el culo Vamos para arriba Sigo teniendo una carga de esto Lo cual guay Tengo holograma Que no sé si funcionará O sea que me refiero Parece que no hace mucho Un ascensor transportador Al final de la rampa Si calculamos bien Podremos impulsarnos Por la gravedad baja Bueno, guay Vale Esta es la final ¿No? No hay más En cuanto al explosivo Este cargado El tiempo para salir de aquí Va a ser bastante justo Más doce O sea Esta es la batalla final Creo Yo lo estoy viendo Pero no me entero De Halo Lo está cargando Ah, te explico O sea Realmente es una puta fumada Todo, ¿vale? Para que te hagas una idea Supuestamente Yo el personaje Que estoy llevando Es el jefe maestro El jefe maestro Es un humano mejorado Genéticamente, ¿vale? Y entrenado desde pequeñito Como soldado O sea Realmente Es humano Pero mejorado Es la evolución Del ser humano, ¿vale? No tiene Bueno Y tiene una idea Que la acompaña Cada uno Pues Durante los juegos Tú creas una relación Con esta idea Entre comillas En plan Como que es Con la única Que te entiendes Tal Y pasáis todo junto ¿Sabes? Y Estos humanos Supuestamente se hicieron Estos Spartans Que se llaman así Se hicieron para Luchar contra El Enclave Bueno El enclave no El Bueno No me acuerdo Como se llaman ahora Son unos bichos Los bichos estos raros Que van con unas cuchillas Y disparan Y son medios Unmormales contra esos Luego Resulta que Pues Durante la guerra Se descubren unos halos Que son unos círculos así Y que son Pues Unos experimentos Y unas bases científicas De unos ancestros Nuestros Y resulta que Luego están los flu Ahí Que es como una variante Como un virus Por así decirlo Que infecta Genéticamente a los seres Los vuelve Pues monstruos Por así decirlo Y Lo único que hace Es pues Expandirse Bueno pues Tres juegos de esos Va sobre eso Y llegas aquí Y resulta Que hay un Que ya no era Dos facciones Por así decirlo Dos razas Que luchaban entre ellas Que eran los humanos Y esto Sino que Nuestros Antepasados Los forrunners Que es uno de estos Es el bicho este de aquí El con el que voy a pegarme ahora Que son súper poderosos Están No sé qué Los crearon Bueno Era una movida Que flipas Bueno pues Básicamente Es un puto caos ¿Vale? O sea La historia del Halo Es un puto caos O sea Tiene el lore por detrás Y un montón de cosas Pero es Es una fumada O sea Yo te he aconsejado Que te veas Los Los vídeos Que hay de historia Básicamente El gameplay Es lo que ves Luchar y ya está No Es que No te merece la pena Pasarte los Halo O sea Yo me los he pasado Por pasármelos Pero no merece la pena Pasárselos O sea A no ser que A partir del 4 Bueno La jugabilidad Es un poco más divertida Y tal Yo juego al FIFA Pues ya estaría Es una fumada Tío A mí porque me mola El tema En plan ciencia ficción Y tal Pero si no Ni de Ni de coña Me lo paso O sea Lo que te digo Vale Fua A ver El rifle La uno Vamos para adelante Vale Pomp Terminal Es hijoputa Es el que tengo que matar Tengo que hacer Voy a tener que desactivar Lo de la izquierda Y lo de la derecha Como siempre Y le tengo que inflar a los tíos Tomar por ti Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda He lanzado mis descargas De personalidad Desconcionada A los sistemas De la nave Si lo hacemos En cada condón La inestabilidad Sobrecargará El blindaje Del compositor Prepárate A tu puta casa Así que claro Tenemos tres balas Y un montón De nanos Aquí ¿Verdad? Vamos a jugar Vale Perfecto Vamos a descargarlo Aquí Y nos tenemos Que ir al otro lado ¡Hostia! Mierda Muero Vale Nos queda Ninguna bala Tío Esto está siendo Una putada Vale Y todo Esta arma Y necesito Esta otra Y con esto Ya podemos Negociar Vamos a subir Para arriba Tenemos 30 De munición Que bueno Que eso lo da menos Que vamos a Conseguir más muni Luego Mientras matemos Y a todo esto Yo sigo teniendo Una Bomba nuclear Una cabeza nuclear En el puto culo Poco se habla Vale Perfecto Vamos a meter Esto aquí Vale Muerto Hostia puta Que bueno Y parale Torreta de mierda Con la música Es la joya Vale Esto por aquí Antes de que Ayudante Envíe recuerdos Vale Vale Ahi Vale Es Muchísimos ¡Vala! ¡Vala, perfecto! Vale, más munición. Vamos allá. ¿Dónde tenemos que ir por ahí? Vale. Todo épica la música, eh. Pero... No me está quedando claro. Yo llego aquí, ¿no? Joder. Really. Vale, este es el último. Ya tengo la música, eh. Todo épica, tío. Tienes que ir. Que puta madre Si disparas en la cabeza mueren de uno Si no, no Hijo de puta Tío Que me mata Que susto, digo, muero Vale 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 vamos a regenerar muérete cabrón no muero vale vale, una vez nos queda una bala fuck y sin embargo fracasas que hijo de la gran puta tengo una bala de esto la cabeza nuclear que es con lo que nos vamos a cargar no 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 vale es ahí joder menos mal que no he pillado el este si no me hubiera pillado y con que calma va eh ups bomba esos puentes a mi me dan un mal rollo que flipas osea me de miedo pasar por ahí tío osea falla la luz y se va a tomar por culo todo vamos guerrero sigue tu determinación además que tiene que resbalar mazo que equivocado pues el cabrón final sí tu compasión por la humanidad es equivocada no hago esto por la humanidad que tiene que pesar eso que flipas tú vamos a ver no sé va yo tan easy una coña vamos hombre Cortana Vale, en un ratito me tendré que ir a entrenar Ok, ¿a dónde? En plan que entra en fútbol Cortana responde ¿Cómo? Oh, soy lo más raro que has visto en todo el día Pero si estamos aquí... Ha funcionado Lo has conseguido Como siempre ¿Y ahora cómo salimos? Esta vez no me iré contigo ¿Qué? La mayor parte de mí está ahí abajo Retuve lo justo para sacarte de la nave No Eso no Nos vamos juntos Ya está hecho No te voy a dejar aquí John He esperado mucho para hacerlo Mi trabajo era cuidar de ti Se suponía que cuidábamos el uno del otro Y lo hemos hecho Cortana, por favor Espera Bienvenido a casa, John Qué pena, tío Qué pena, tío Joder, qué putada, tío Qué piro Luego faltaría el 5 y el 6 Que van a sacarlo Supuestamente Fútbol soy malillo Igual, eh Yo era portero, de hecho Y hago boxeo Yo estoy a punto de apuntarme a boxeo En el año pasado Antes del COVID Y justamente después Cuando ya podíamos salir Estuve a puntito Pero al final no Está bien para acercarte Yo voy al gimnasio Bueno, ahí va Ahora mismo no voy Porque pillé COVID Y no podía ir Hostia Qué puta madre, ¿no? Es que eres Jesucristo Sabes lo que te digo De este juego Y no voy al gimnasio Sí. Me crié en New Harmony. Fui a la Academia Militar de Córbulo. Nunca vi la Tierra en persona hasta que me hice adulto, pero aún la considero mi hogar. No hablas mucho, ¿verdad? Pobrecito, debe estar hiperjodido. Cosas distintas. Los soldados no son máquinas de trabajo. Somos personas. Bueno, te puedes quedar con la cubierta. Ella dijo lo mismo una vez. Lo de ser una máquina. Joder, aquí te disteis, tío. Todo gran viaje comienza con un primer paso. Este es nuestro comienzo. Gracias por confiar en el reverso que armas y acompicharnos en nuestra aventura épica. 3-4-3-Industry. Está el 5, que se puede jugar en la nube. Me enteré ayer. Y eso lo doy el 6, que... Bueno, el 5 ya está ahí, pero el 6 todavía no está. En esta hora victoriosa, solo palpamos la derrota. ¿Por qué? Somos forerunner. Guardianes de todo lo que existe. Las raíces de la galaxia han crecido firmes bajo nuestro atento cuidado. Allá donde hay vida, la sabiduría de nuestras generaciones sin fin ha colmado la Tierra. Nuestra fuerza es un sol luminoso bajo el que florece toda la inteligencia y el impenetrable cobijo tras el que ha prosperado. Me presento ante ti, acusado del pecado de garantizar el predominio forerunner. De tratar de salvarnos de este destino en el que se nos obliga a desvanecernos. La humanidad supone la mayor amenaza de la galaxia. Negarse a erradicarla es la táctica de un necio. Malgastamos seores en la oscuridad mientras se apropian de nuestros triunfos. El manto de responsabilidad de todas las cosas pertenece solo a los forerunner. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. No se le ve la cara, ¿verdad? Y ya no podemos detenerla. Es que es un puto meme, tío. No sé, a John, al jefe maestro, no se le ve la cara nunca. Bueno, hay una escena en la que sí, en el Halo 1 creo que es. Pero no se le ve el rostro. Pues sí, sí, ya estaría, ¿no? Dos años tú en boxeo. Flipa. ¿Y te has pegado alguna vez o qué? Me han pegado en combate, de verdad. Claro, un combate o algo. Madre mía. Una hora y dieciocho minutos. Tú pensabas que iba a durar bastante más. Pensabas que iba a durar las dos horas. Hora y media. Está bien, está bien. Es interesante ver el juego. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí y seguramente abra streaming esta tarde. Si no es ahora, miraré los juegos para descargarme. Si el Primal o el Titanfall o... O... No sé, la verdad, que jugar. O sea, podría echarme alguna partida de ahora en directo o... O algo. Ya veré.